Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video del canal, en este video estaremos viendo donde se encuentra uno de los desafíos de forjado de sorbete, así que bueno este desafío es el número 2 por acá, el objetivo número 2 que dice baila en coches compactados, el faro de Loki y en una estación meteorológica, así que bueno vamos a iniciar por acá alguna partida para mostrarles las siguientes ubicaciones, que vienen siendo tres en este caso, vamos a esperar por acá que termine la búsqueda de partida, para estar yendo a las ubicaciones, y bueno gente, ya una vez por acá en partida la primera ubicación que estaremos yendo es esta zona de aquí, así que pues vamos hasta allá, de hecho aún no la tengo ni descubierta esta zona del mapa, pero pues estaremos yendo por ahí, esta viene siendo la estación de como se llama esta zona, estación de, bueno más bien el desafío este, bueno la estación meteorológica es la que estaremos yendo primero por acá, antes estaremos yendo a las siguientes ubicaciones gente no se preocupen, pero pues lo principal es esto, que en realidad pues podemos ir por ahí y pues empezar a bailar para que nos cuente este desafío, ahí va uno también espero, pues nos dé tiempo de poder completar el desafío, voy a caer un poquito hacia acá a ver si empezamos a agarrar un arma, ok, un botiquín, nos viene bastante bien, y pues aquí básicamente ya podríamos empezar a bailar, vean, y ya nos cuenta ahí el primer, pues viene siendo la primera ubicación, a ver si puedo matar a uno de los que anda por aquí, ok, no le di ni uno, vamos a tomar los miniscudos gente, no hay ningún problema, tenemos pues un tiempo de sobra, eso también, aquí ya nos ganaron por ahí como dos kills pero no pasa nada, no pasa nada gente, vamos a ver si está quedando por aquí, espero no me mate, parece que sabe lo que hace, ok, se me acabó el material pero muerto por ahí, no sé si queda más gente, creo que no porque este mató a dos, este mató a dos así que no creo la verdad que quede más gente por acá, así que pues bueno, de momento estaremos yendo por ahí a la siguiente ubicación, y bueno gente, la siguiente ubicación se encontraría en esta zona de aquí, así que pues vamos hacia allá, está un poquito, un poquito lejos, pero pues ahí sería donde se encuentra lo que viene siendo el faro, el faro de Lucky, vamos hacia aquella zona, espero llegar, no quiero bajar demasiado, porque si no, después no llegamos, que la verdad pues esta ubicación es bastante fácil de ubicar, más que nada porque pues es un faro obviamente, creo que es el único que hay por acá en el mapa, no estoy muy seguro de ello pero, pero por si acaso, así que, no viene nadie, aún me quedan zonas por descubrir yo también, vean, toda esta zona de aquí me queda por descubrir vamos a llegar muy, 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 muy justos gente no viene nadie hacia esta zona a estas zonas vienes al menos que te toque por acá la última zona del círculo o algo así ok, vamos a subir por acá, ya que nos aparezca pues que hemos llegado aquí a la zona hay que subir un poco más vean, ya que nos dé la bienvenida por acá del faro de Lucky, aquí podríamos pues básicamente ya empezar a bailar en esta zona, de momento no creo que nos llevemos por aquí alguna kill, ya que pues aquí no viene nadie y podríamos ya empezar a bailar desde esta zona, así que bueno, vamos a hacerlo épico gente y bueno, la verdad que no es necesario subir hasta acá, pero pues vamos a, la verdad que se mira bastante parte del mapa, así que vamos a ponernos a bailar por acá vean, ahí ya nos contó la segunda ubicación que viene siendo el faro de Lucky, así que vamos con la tercera y última ubicación, y pues ya estaríamos por acá en la tercera y última ubicación que se encuentra por aquí cerca de muelles mugrientos, así que pues estaremos yendo a esa ubicación que acabamos de marcar, vean, es exactamente aquí donde acabamos de marcar, así que pues estaremos yendo hacia esa zona, que esa es la última que nos falta, que viene siendo este, la zona de coches compactados a la mayoría de las zonas que nos indicaron pues no, no me ha tocado demasiada gente la verdad que viene, sé que porque pues más que nada son zonas bastante alejadas del mapa tal vez por eso así que este, pues ya estamos aquí por llegar y ahí estaríamos, pues ya estamos, ya nos encontramos aquí en el en el lugar y aquí pues ya podremos comenzar a bailar para que nos cuente lo que viene siendo pues el desafío aquí ya empezamos a bailar y vean, ahí ya lo tenemos completado, así que pues bueno gente, espero les haya gustado el video, no olviden que se pueden suscribir al canal, activar la campanita muy importante para que les notifique cuando suba el video y hasta la próxima